Entrando ya en la definición de metaverso, nos dice que se trata de un universo virtual compuesto por múltiples mundos digitales tridimensionales vinculados, un universo donde los humanos interactúan social y económicamente mediante avatares, NFTs o criptomonedas. A nivel de negocio, los usos principales de estas tecnologías son marketing y formación, siendo aplicables a cualquier sector y a cualquier tipo de empresa y tamaño. Al fin y al cabo, todas las compañías necesitan aumentar sus ventas y ahorrar en costes. Viendo la evolución de la realidad virtual aumentada y mixta, podemos decir que lo más importante de todo es la democratización que están experimentando estas tecnologías en los últimos años, gracias a las inversiones multimillonarias que están llevando a cabo las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Y es que, como decía Darwin, las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y el cambio en la actualidad supone adentrarse en el metaverso.